La Administración Municipal hizo entrega de 20 uniformes completos a igual número de integrantes del Club Escuela de Ciclismo Alexander Giraldo. Son alrededor de 45 los niños, niñas y jóvenes los que hacen parte activa de esta escuela que desde hace ya dos años lidera el ex ciclista profesional de origen sonsoneño Alexander Giraldo. Agradecerle infinitamente por dedicarse, por consagrarse, un hombre que muchas veces no le fue tan importante la plata, pero que si fue más importante el querer ayudarnos a hacer una escuela de ciclismo. Dios les bendiga a las familias que creen, a las instituciones y a estos muchachos y muchachas hoy, pues más de 45 jóvenes, niñas, niños que se han venido, que han venido aprovechando estos espacios que bueno, como alcalde saliente me llena de inmensa alegría y ojalá que esto continúe. Si no tiene cicla, ahí se le presta una bicicleta, si la tenemos disponible en el momento. Y si no, él pone su bicicletica y empezamos a montar todos los días a las 3 de la tarde. Un entrenamiento que no es obligatorio, es más un paseo. Y ahí vamos viendo cuáles son los que verdaderamente les gustan y que sí lo van a hacer como deporte. Y ya se van escogiendo y comenzamos a asistir a algunas carreras. La entrega de estos uniformes llegó como un gran estímulo para este grupo de deportistas, que se esfuerzan día tras día en dejar en alto el nombre del municipio. Más que encontrar un simple deporte, hemos encontrado pues una pasión y de la mano del entrenador pues Alexander Giraldo, hemos encontrado como un camino a cumplir nuestros sueños. Los cuales pues como cada día, con la ayuda de muchas personas, pues se van viendo como más cercanos. Y el mismo trabajo y el esfuerzo de uno también van dando frutos para que esos sueños cada vez se vean más cercanos. Es como una motivación, una pasión que se siente, pues ganar tantas medallas, todo. A mí me gustaría que la escuela siguiera porque pues es como ese apoyo que le tienen a uno para todo. Pues no solo en el ciclismo sino en el estudio, pues mantienen pendientes de todo. Los interesados en ingresar a esta escuela de ciclismo solo requieren presentar la fotocopia del documento de identidad y de la seguridad social a la que pertenecen, teniéndose en cuenta que el proceso de inscripción no tiene ningún costo.